La saga Blasphemous es bien conocida por su extenso lore y es tan amada por mí y esta bella comunidad que estamos formando. Pero desde el lanzamiento del título hasta el día de hoy, justo con un par de semanas antes del lanzamiento del DLC, hay un par de preguntas que seguramente más de uno nos hemos planteado referente a esta entrega, como cosas curiosas, dramas o diseños sin trasfondo y demás. Pero puede que la respuesta a esto la obtengamos por otros medios sin dirigirnos directamente a lo que sería el título en sí. Por lo que en el día de hoy, mis hermanos en penitencia, vamos a repasar e intentar dar una respuesta a estas incógnitas que han quedado planteadas en Blasphemous 2. Porque misteriosos son los caminos del milagro. Empezando con la cronología del letargo. El alzamiento del penitente ante una nueva tarea es algo que nos emocionó a muchos, pero que aún así este levantamiento solo deja un par de preguntas que se generan entre sí. Sabemos desde el primer título que se le encomiendan al penitente dos misiones. Primeramente, por el milagro mismo. Será aquel que defina la religión como la conocemos. Una penitencia opuesta a la de Crisanta, siendo esto lo que los lleva a su confrontación antes del final del título. También, siendo su misión una explicación de por qué cada que el penitente cae en batalla, éste puede resurgir de los Predius. Ya que al igual, tras su enfrentamiento con Crisanta, esta batalla daba apertura a la primera entrega. Levantándonos de entre nuestros hermanos caídos, para cumplir con la encomienda del milagro. Una vez derrotadas las altas voluntades, la misión del penitente también terminaba con ellas, ya que sin una voluntad a la cual adorar, no había culpa que el penitente pudiera aportar. Siendo que con el nacimiento de este nuevo hijo, que el penitente era levantado de su letargo para una vez más dar fin a este nuevo ciclo en la religión. Pero, algo que me queda en duda, es cuánto tiempo pasó tras los acontecimientos del primer título. Debido a que si bien parece que Deogracia se quedó para resguardarnos durante nuestro letargo, temporalmente hablando, no sabemos en qué momento surgió Eviterno, o cuándo tuvo su enfrentamiento contra Crisanta en sí. Si la incógnita es cuánto tiempo ha pasado desde la caída de las altas voluntades, dependiendo del acontecimiento que tomes en cuenta, puede dar mucho o poco tiempo. Principalmente por esta razón, este es un enigma que, a decir verdad, es de los que a mí más me interesa saber. Cómo se hundió custodia, cómo algo tan grande como la Iglesia Madre de Madres, que, a pesar de que no sea posible explorarla más allá, se veía que era un pueblo vasto, que lamentablemente terminaría por quedar en el olvido. Cómo este hundimiento dio lugar a la construcción de la ciudad del santo nombre por encima de esta. Pero es que me gustaría saber más sobre esto. Por puro morbo, juntando estos dos mapas, obtenemos algo como esto. Más o menos. Cuando el padre y la madre imploraron por el milagro para dar a luz cuyo primogénito sería aquel que diera comienzo al nacimiento del nuevo hijo, siendo este venerado por los habitantes del pueblo. O Crisanta era muy longeva o lo que vemos de ella al final del título es solo su armadura. Digamos que en términos de explicar cronológicamente qué es lo que ha sucedido durante nuestra ausencia, el título no se detiene mucho a explicar ciertas cosas. El regreso de la mea culpa. La espada culpable nace del arrepentimiento de una mujer, mientras golpaba su pecho con una figura del retorcido, mientras rezaba para aliviar su culpa terminando por convertirse en la espada culpable. Por esto, la segunda misión que se le encomienda al penitente es ser el portador de culpa de toda custodia reina, con el final verdadero apartándose de este camino, convirtiéndose en una apóstata para ir en contra de las altas voluntades, justo como pasó al final de la primera entrega. Siendo esta la razón por la cual al final del primer título, esta termina por destruirse justo en las manos del penitente ¿Por qué regresa? es una cosa que aún no tengo bastante clara, ya que de por sí el juego base no daba algún indicio de que esto fuera posible, pero esperando que no solamente la agreguen por vender. Me gusta teorizar que la razón del regreso de esta espada sea el comienzo de un nuevo siglo en la religión tras el nacimiento del nuevo hijo, y quién sabe, puede que si se plantea bien, lleguemos a ver por primera vez en un título de la saga a este misterioso personaje que en el cómic encaminaba al penitente a obtener la espada culpable, posiblemente con su regreso para anunciar que la penitencia aún no termina, y de esta manera volvamos a recibir esta asombrosa espada en algún segmento del juego anterior, o en una de las nuevas zonas que agreguen posteriormente. Y por último, si me lo preguntan a mí, me gustaría y creo que sería bastante lógico que esta espada se encuentre en alguna parte próxima a la iglesia madre de madres, para dar algo de sentido en donde terminó la batalla tras enfrentarnos a las altas voluntades, en su caso correspondiente, cerca de donde el penitente se levantó de su letargo, Deo Gracias, el penitente en la sapiencia. Destinado a dirigir a otros a su propio destino, no hay nada que sepamos con respecto a lo que aconteció a Deo Gracias, aunque también es verdad que solo podemos encontrarlo en dos lugares del juego, siendo primeramente el lugar de nuestro letargo, protegiendo nuestra tumba hasta que el milagro volviera a llamarnos. Y más adelante, en las ruinas en las que anteriormente eran la iglesia madre de madres, donde su voz aún recorre los pasillos por los cuales brotaban las raíces del árbol. Pero saber por qué realmente permaneció hasta el fin de sus días protegiendo al penitente, y nuevamente, el tiempo que pasó haciéndolo es una incógnita con la cual yo creo que nos vamos a quedar indefinidamente. El brazo de madera del penitente. Una de las grandes revelaciones fue el brazo de madera del penitente, un rediseño poderoso que permitía agregar muchas finalizaciones a esta secuela, que finalmente no fue así, pero se convirtió en un elemento bastante diferenciador entre las dos apariencias que el penitente tiene entre los dos títulos. Su origen, a pesar de que no se explica a detalle, este siento que se debe al crecimiento de la espina que le otorgó Deo Gracias al inicio del primer juego. Tomad esta espina y colocadla en el pomo de vuestra espada. Si, llegado el momento, al apretar el arma fuertemente, notáis que os hiere, os sangra, habiendo crecido, brotando más espinas de ella, retorciéndose por la figura del padre, esculpida en el pomo. Significará que estáis a merced del milagro doloroso, ya sea de su castigo o de su perdón. Solamente que debido a todo el tiempo que el penitente se encontró dormido, que de nuevo no sabemos cuánto fue, esta espina creció completamente hasta cubrir todo el brazo del penitente. Recordando que la espina se hacía más grande en cuanto mayor fuera la culpa que portáramos, que al momento de que ésta creciera tanto a tal punto que nos doliera, o incluso sangrara, tendríamos que aliviar la culpa. Algo imposible tras las destrucciones de las estatuas de custodia y el velo del protagonista. Mediterno. Él posiblemente sea de las incógnitas más grandes de esta segunda entrega. Un antagonista que parece solo estar por estar. Conocemos su misión, la cual es dar fin a cada uno de los penitentes, siendo ésta su penitencia por la cual ha pasado tantos años recorriendo lo que antes era custodia. Como les comento, no se conoce mucho más de este personaje. Si armamos suposiciones, probablemente su penitencia se limita a solo acabar con los penitentes restantes del ciclo de las altas voluntades, debido a que aún había otros cinco penitentes que permanecían en los alrededores de la ciudad del santo nombre. No llegamos a conocer a muchos penitentes pertenecientes a una hermandad como tal en la primera entrega, más que a Crisanta y nosotros mismos, y debo gracias de cierta forma. Mientras estábamos en nuestro letargo y con la derrota de Crisanta, solo permanecía a la espera de que llegáramos con él, esperando justo en el lugar donde daríamos nuevamente fin a nuestra penitencia. Crisanta de la agonía vendada. La muerte de Crisanta es algo que impacta, lo veas por donde lo veas, puesto a que a pesar de tener una fe tan alta, ésta termina muriendo a manos de Viterno. Y esto a su vez se puede interpretar de muchas maneras. Suponiendo que si Viterno pudo derrotar a Crisanta, queda como incógnita por qué se dejó ganar y cuánto tiempo pasó tras la muerte del penitente. ¿A qué me refiero con por qué se dejó ganar? Bueno, en el primer título, al momento de derrotarla en cualquiera de los dos finales, ésta sobrevive, siendo en el final verdadero que el penitente le perdona la vida, debido a que sabe que la necesita para alcanzar el reino más allá de las nubes, justo como le explica el árbol. Pero más que escapar, lo impactante es ver cómo al ser derrotada decide ella misma acabar con su vida antes de que Viterno lo haga. Puede que no haya tenido otra opción. Además, recordando que ella no tiene algo que la haga permanecer de pie como la su fe, ya que al romper estas cadenas en el final verdadero, realmente parece que está decidida a irse de este plano. Pero decide ella misma, irse, con la misma hoja cubierta por las cintas carmesí. Y me permiten suponerlo como último acto de respeto hacia lo que para ella representaba su hermandad. La falta de skins. Ésta, como una incógnita y una curiosidad final, el por qué no hay skins en el juego. Ya que si bien es conocido que en el primer título tuvo bastas skins, dependiendo de si completábamos un final o derrotábamos un jefe en específico, a pesar de solo ser recolors, éstas skins le daban un toque a la jugabilidad del título, además de tener este efecto de recompensa tras completar una misión. Puede ser que la verdad detrás de esto sea que el equipo quería reducir los gastos que podía generar debido a este apartado, ya que hay que pagarles a los diseñadores para hacer este recolor de las skins del personaje, siendo especialmente difícil y tardado en juegos de este estilo, debido a la cantidad de frames que deben ser coloreados para agregar una sola skin al título. Pero puede que esto no sea del todo cierto, ya que como se dio a conocer en el libro de arte del título, la idea original era que las skins del penitente cambiaran dependiendo del arma que tuviéramos seleccionada en ese momento, convirtiendo el estilo del penitente más acorde a alguna de las hermandades de las cuales tienen su origen, dándole más sentido a este tiempo invertido en trabajar en cada hermandad, además del arma en diseños, retablos y lore de las mismas, pero de igual forma sería una tarea con su propio grado de dificultad, y que igual por tiempos de desarrollo o que los mismos trabajadores hayan decidido que esto no encajaría del todo con lo que plantaba la entrega, podría darnos una idea de por qué todos estos conceptos fueron descartados para el resultado final. El DLC está en camino, y como ya lo mencioné en un video pasado, traerá contenido de sobra para animarnos a ir por esa nueva partida más, como nuevas zonas, enemigos, objetos y por supuesto, lore de Blasphemous, que si bien puede que aún saliendo algunas de estas incógnitas queden al aire, tanto del mismo DLC como del juego base, pero ¿qué se le va a hacer? Lo único de lo que estoy seguro es que entre más tiempo le dediquen a seguir construyendo el mundo de Blasphemous, es algo que solamente enriquece la saga, y si salvaguarda la identidad de esta, ya ganamos por goleada. Espero que el video del día de hoy les haya gustado, ya deben quedar así, recuerden dejar un muy buen me gusta y compartan con sus amigos, que como siempre, ayudan muchísimo a seguir creciendo como comunidad. ¿Qué otras preguntas sin respuesta consideras que dejó Blasphemous 2, o que simplemente quedaron limbo entre los dos títulos, dejaron en los comentarios que allí entre todos podemos sacar algo interesante, huyé de perdiz chismear un rato. Mis redes sociales las tienen ahora mismo aquí en pantalla como en la descripción por si es que gustan seguirme. Y por último, pero no menos importante, recuerda que si no quieres perderte ninguno de estos videos, suscríbete y activa la campanita, que es gratis. Y sin más que decir, nos vemos la próxima y adiós.